ESET, ENJOY SAFE FOR TECHNOLOGY y A2 presentan Alta densidad, alta densidad, tu conexión a la tecnología con Carlos José Monzón ¡Prepara tu disco duro! Hoy en nuestro menú tecnológico comienzan a aparecer los teléfonos nuevos con Android 6 Esta cajita te permitirá ver varias fuentes HDMI al mismo tiempo en la misma pantalla Baterías flexibles para revolucionar el mundo de los wearables Nuevo rifle antidrones para proteger zonas estratégicas Hola a todos, bienvenidos a Alta densidad A continuación iniciaremos nuestro recorrido por las principales noticias del mundo de la tecnología HTC acaba de presentar oficialmente su nuevo teléfono One A9 El primer teléfono no Nexus en incorporar la última versión del sistema operativo de Google Android 6.0 Marshmallow HTC One A9 estará disponible en 4 colores, gris, plateado, dorado y granate En lo que respecta a las características principales, el nuevo teléfono de HTC cuenta con una pantalla de 5 pulgadas AMOLED Con resolución Full HD, protegida con Gorilla Glass 4 Su procesador es un Qualcomm Snapdragon 617 con CPU de 8 núcleos a 64 bits Estará disponible en configuraciones de 16 y 32 GB de almacenamiento interno ampliable por micro SD hasta 2 TB Cámara frontal ultra pixel de 4 megapíxeles y una cámara trasera de 13 megapíxeles con estabilización óptica de imagen Por otra parte, las antenas se encuentran integradas al cuerpo del celular a través de unas líneas en la parte trasera Aunque el iPhone 6, 6 Plus, 6S y 6S Plus tienen unas líneas de antenas muy parecidas Vale la pena tener en cuenta que HTC integró esta clase de líneas primero que Apple en el HTC One M7 en 2013 El uso de Rapid Charger 2.0 proporciona cargas de baterías hasta 75% más rápidas Y el uso de la tecnología para el streaming de video de alta definición Son otra de las especificaciones que trae este nuevo teléfono El HTC One A9 ya está disponible en Estados Unidos y su precio es de 500 dólares Hoy en el lanzamiento caliente te presentamos una cajita que te permitirá ver varias fuentes HDMI al mismo tiempo en la misma pantalla Screens Nexus es una pequeña caja en la que es posible conectar en sus respectivas entradas HDMI varias fuentes de video que queramos combinar por una parte y nos da a la salida un mosaico ajustable de todas esas fuentes de video a las que además podemos añadir un navegador web y todo en la misma pantalla del televisor Funciona con conexiones y desconexiones en tiempo real de señales HDMI de hasta 1080p a 60 Hz y el usuario puede controlar la salida desde una aplicación móvil eligiendo el lugar y el tamaño en el que aparecerá cada ventana en la salida compuesta Por el momento Screens Nexus está terminando una fase de financiamiento en Kickstarter tras la cual saldrá a la venta en cuatro modalidades a finales de 2016 Con dos entradas HDMI el Screens Nexus 2 costará 200 dólares y el Nexus 2 Pro 300 Con cuatro entradas HDMI el Screens Nexus 4 costará 370 y el 4 Pro 450 dólares Las diferencias entre los modelos sencillos y los Pro es que estos últimos permiten un mayor control sobre la forma de mostrar los contenidos Por convertir nuestros televisores en un mosaico de señales de video en una misma pantalla el Screens Nexus es otro lanzamiento caliente de alta densidad Samsung presentó en el Inter Battery 2015 que tiene lugar en Seúl dos prototipos de baterías bajo la misma idea Stripe y BAM La primera parece un trozo de tela de 0,3 milímetros de grosor que bien podría ser usada en prendas de vestir y la segunda la colocan directamente en la pulsera de goma de un reloj La particularidad del prototipo es su delgadez con la batería distribuida de forma extendida a lo largo de su superficie Hay un pero La capacidad de esas baterías no es muy grande y ven complicado que puedan dar vida a un reloj inteligente tal y como lo conocemos hoy mucho menos a un smartphone Eso sí, su diseño les permite tener una vida 50% más larga En cuanto a resistencia, Samsung estima que la pulsera puede aguantar que la doblemos más de 50 mil veces y se puede enrollar hasta conseguir un círculo con un radio de 15 milímetros Hay que dejar claro que las baterías no son conceptuales son prototipos funcionales y que conforme evolucionen en su desarrollo y en el resto de componentes que las tienen que acompañar terminaremos viéndolas en productos reales posiblemente en algún momento de 2017 El año pasado llegaban a OK Google los comandos para los servicios de mensajería instantánea una funcionalidad que hasta hoy solo estaban disponibles en inglés Ahora por fin podemos disfrutar de estos nuevos comandos en español en nuestros dispositivos Android y relojes Android Wear OK Google en español ya permite entonces usar comandos de voz para los servicios de mensajería más populares como WhatsApp, Telegram, Hangout o Viver Para enviar un mensaje de texto mediante comandos de voz solo se requiere abrir la aplicación de Google y posteriormente decir OK Google o tocar el botón del micrófono Según lo que se quiera hacer hay que decir en voz alta por ejemplo OK Google envía un mensaje de WhatsApp a Pedro Pérez luego se dicta el contenido del mensaje y finalmente para enviarlo tan solo hay que decir enviar cuando el asistente pida la confirmación La novedad permite como dijimos enviar mensajes de texto mediante comandos de voz a una serie de aplicaciones de mensajería en concreto WhatsApp, WeChat, Telegram, Hangout, Viver y Next Plus aunque se espera que próximamente Google amplíe el soporte a otros servicios La compañía estadounidense Battle ha creado el fusil Drone Defender que permite desactivar cualquier vehículo aéreo no tripulado a una distancia de hasta 400 metros utilizando un disparo de señales de radio Se trata de un rifle de hombro antidrones que transmite una avalancha de ondas de radio que logra neutralizar la comunicación entre la nave y su respectivo controlador El aspecto es de un fusil con una antena en lugar de cañón Pesa poco menos de 5 kilogramos y se puede activar en menos de una décima de segundo El Drone Defender puede funcionar durante 5 horas seguidas sin recargar Para utilizarlo, el tirador simplemente debe detectar un avión no tripulado centrarlo en el visor y pulsar el gatillo Al apretar el gatillo, el arma emite una ráfaga de energía electromagnética sincronizada a las frecuencias GPS más comunes Según asegura el fabricante, es perfectamente seguro para desactivar aviones no tripulados incluso si incorporan artefactos explosivos Utilizando el rifle antidrone Drone Defender es posible aterrizar el avión no tripulado al interrumpir su comunicación con el control remoto de la nave BlackBerry explica por qué su nuevo Prime es un Android seguro Usan cámaras de vigilancia para lanzar ataques de denegación de servicio No te desconectes Alta densidad ¡Ey tú! ¿Sabías que A2 es el software más usado en Venezuela? Descarga nuestro demo y descubre por qué somos la herramienta administrativa que se adapta a tus necesidades Visítanos en www.a2.com.be